Yo le canto con el alma a mi Cristo el Salvador Porque ha salvado mi alma, ahora soy su fiel servidor Grande es el gozo que siento dentro de mi corazón Porque ya no soy el diante que andaba en la perdición Grande es el gozo que siento dentro de mi corazón Porque ya no soy el diante que andaba en la perdición Antes canté para el mundo, el mundo de perdición Ahora le canto a mi Cristo y le canto con amor Estas lindas alabanzas nacen de mi corazón Estas lindas alabanzas a mi Cristo el Salvador Estas lindas alabanzas nacen de mi corazón Estas lindas alabanzas a mi Cristo el Salvador Antes canté para el mundo, el mundo de perdición Estas lindas alabanzas a mi Cristo el Salvador Estas lindas alabanzas a mi Cristo el Salvador Estas lindas alabanzas a mi Cristo el Salvador Estas lindas alabanzas nacen de mi corazón Estas lindas alabanzas a mi Cristo el Salvador 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 Estas lindas alabanzas a mi Cristo el Salvador